en las redes de tu amor Maestro, pero dígame una cosa ¿Y cómo usted hacía ese trompeteo de esa banda? Porque yo estoy oyendo esos fraseos de esa trompeta muy duro No, porque en esa época uno tenía la pámpara en el instrumento Ya, eso fue Fermín, ¿verdad? Sí, Fermín Cruz Sí, lo que grabamos en esa época Fermín, Grippín, Kaki A veces Fermín hacía las mismas tres trompetas Pero ¿y cómo usted consiguió tocar en ese grupo? Bueno, yo fui a Dajabón y crucé Haití y me di un baño Tú sabes que todos los haitianos te dicen que tú tienes ¿Qué? Un viaje Un viaje pendiente Sí, me dice esa haitiana, ya date este baño, vitico Y me dio hoja de ruda Y yo me di mi baño y me quedé hasta con las hojitas en la cabeza Y cuando cojo para la capital Yo no tenía pasaporte ni nada Cojo por la José Martí que iba para el play de la normal Y yo oigo ese grupo ensayando Digo, ay, pero ahí es un combo ensayando Y yo con mi trompeta aquí abajo de los sobacos Y me paro donde está la gente viendo el grupo ensayando En Villa María La José Martí ¿Te conoce Andy Mesa? Claro, Andy Mesa que estaba con Bonnie Cepeda Fue socio de Bonnie Y la chica del país Y Andy Mesa viene entrando porque ese grupo es él Y me ve con la trompeta abajo de los sobacos Y me dice ¿Tú eres músico? Sí, yo toco trompeta, yo le doy Yo toco, yo le hago algo Sí, ven, entra para que ensayen con la muchacha Y ya yo me sabía ese tema Que lo había practicado Cuando yo hice esa vaina igualito Me dice ¿Usted tiene pasaporte? Digo, ay, no Me dice Saque su pasaporte Que este grupo va a pepañar el domingo Digo, ¿cómo va a ser? O sea, en esa misma semana Sí Cuando cojo yo para allá Fue un martes el ensayo Cojo para mi casa Y le digo a mi mamá Tengo que sacar el pasaporte Que voy a viajar Dice, ya viste ¿Pero de dónde? Agarró cuatro cubrecamas Y una plancha Y un abanico intercontinental Que había Yo empeñé eso Cuando los tigres del barrio Me ven con el abanico El cubrecama y todo Que voy para Para Montepiedad Para la compraventa del barrio Dice, ¡ay, ay! Ahí va el cacu Empeñá Oye Róbate un tanque mejor Señores Y empeñé eso Y al otro día miércoles Fui y saqué mi pasaporte Al vapor Sí Se lo llevé a Andy Mesa En la tardecita Que íbamos a ensayar Y ya el domingo Estaba yo montado Un avión de Iberia Para España No, maestro De Iberia Rumbo a España Rumbo a España Tuve que comprar Una camisita en la Duarte Y un pantaloncito blanco Y allá conociste Al amor de tu vida Que es la vieja de 60 años Que te paró El músico más parado De Europa Es Vistico Trompeta Esos tigres que están allá Todos esos músicos Me deben su carrera Entonces, ¿qué fue lo que pasó Con la casita tuya? Que estaba Que ella la enderezó Pero después que hizo ¿Pero cómo que la enderezó? ¿Cómo es eso de que la enderezó? La hicimos de blo Completa Porque era de tabla Era de tabla Cayéndose No se había caído Porque había una de blo Al lado Y se quedó a recortar ¿Y por qué estaba a recortar? Por el ciclón David El ciclón David La echó La coró A una del lado Y no se cayó Porque la había una de blo Al lado Y se quedó pegada Y esa casa duró Desde el 79 Que fue David Hasta que yo viajé En el 90 La casa del lado Fue su pie de amigo Sí Los dueños Por fin Esa casa estaba dañando El barrio Oye Entonces la española Enderezó la casa Enderezó la casa Pero después ¿Qué hizo la casa, maestro? Hay algo grande Hay que meterle trate A la casa Hay Yo lo que dormía Era un camapé Y dice que esa española Le metiera mimbre y ratán No Una nevera nueva No Unos colchones Postopédicos De la reina De esa época ¿Oye? Sí Cuatro colchones Dos para el cuarto Digo Háganme ese cuarto ahí Y Porque ya yo no voy a vivir En este país Yo estoy de Barcelona Yo vivo en Barça Ay Ya yo hablaba con la seta Y la mamá Ay, Dios mío Se me dañó el hijo Y entonces Gelita te vendió Sí, porque mi mamá decía Veo mi hijo feliz En ese tiempo Qué corita la doña, eh Sí, mi mamá Llenamos la casa Todo terminado en hora Licuadora Tortadora Nevedora Todo terminado en hora Bebedora Sí, de todo Nevera, televisión De todo Entonces Gelita te veía feliz Pero ella te veía feliz Porque había dos camas nuevas La casa se paró Licuadora, tortadora Claro que te iba a ver feliz Y que la española No había tenido hijo Y tenía 60 Pero parecía que tenía 15 metros Usted suave como comen esas mujeres Flaquita así Blanquita Se ponía su pantaloncito corto Con unos tenisitos Y yo agarraba mi visa Y yo la agarraba de mano Esa era tu visa Sí, le decía al primo mío Una Suzuki Forza De la Monetaria Rencar Renté en esa época Oiga esa vaina La Monetaria Rencar Que después me di cuenta Que yo había querido Me quedo con un carro de eso Porque le han robado todo Mi vieja Si está viva maestro Debe tener No, debe tener 102 Si está viva Si está viva Porque yo voy a cumplir 60 Y ella en el 90 Tenía 60 Maestro Maestro ¿Y usted la amaba? Ay Dios maestro Yo nunca había tenido Una mujer blanca Yo una mera haitianita Morenita Que moña mía De la caoba La mami De mano guayaba Mujeres prietas Yo llegué a España Y esta blanquita Ay En esa playa De arenis de mar Y con euro En los bolsillos En ese año Eran pecetas Pecetas Ella me daba 5 mil pecetas Que equivalen a 50 dólares No me ande sin dinero Mi amor Oye Ay que chulería Oye que no le ande sin dinero Y en esas calles De Barcelona Esa calle lindísima Bueno los televisión Fueron ahí Te vi el video Esa calle que es peatonal Yo iba a comer Todos los días Ahí Maric De todo Y doña Angelita Feliz Y con parona Eso envío Eso envío No mancaban No fallaban Ay Dios mío Ahí Vamos a dejarlo por aquí Caramba Cuantas cosas Que en paz Descanse esa vieja Que en vida Ayudó a quien A Vitico Trompeto Ay diablo Yo iba a comer